Por la capitalización, por la plata, por el aniversario de la plata, el aniversario de la plata Y ahí sacó algunos trapitos al sol, Fantino según el cual en el contrato dice que no hay que mirarlo a los ojos, como Luis Miguel Yo no puedo creer Y otras cosas, bueno, estaba que ardía Fantino, mire Después les voy a contar algunas payasadas de este muchacho, de este, ¿cómo se llama? De Fito Páez, de Adolfo Páez Que hace 25 años no mete un éxito Lamentablemente es así Este, entre otras cosas, piden el contrato, que no se lo mire a los ojos, fijo ¿Qué? Pidió el contrato a la gente de la municipalidad Es como Madonna Bueno, como Madonna, con una pequeña diferencia, ¿no? Sí, no, gran Este, este muchacho, exactamente, se quedó con la problema ¿Tiene alguna forma de comprobar eso? Algo, ¿qué le pasa? No, no, está comprobado porque me lo dijo el Colorado, que es el flaco que organizó el evento Y si no, que venga mañana y me lo pidió por contrato Esto es ser buchones Tiene que ser una joda, claro que es una joda No, tiene que agradecer a los muchachos Después, por ejemplo, estábamos con Coco presentando el show Después pidió a Fito Páez que no quedara nadie Y que nadie que él no conozca podía estar arriba del escenario No, un boludo importante realmente Porque el artista soy yo Y yo soy la que exige, la que pido y me tienen que dar lo que yo quiero Bueno, lo que yo sé que no llegó a la hora que debería haber llegado Que llegó una hora y media más tarde y que complicó todo lo que fue la organización del evento Fito Páez Después, Fantino es un muchacho inteligente Debería no catalogar a las personas según el éxito, cuánto hace que nos meten un hit No debería tener nada que ver en estos asuntos Además que no es cierto Pero si fuera, esa cosa de vos cuántos puntos Porque alguien le puede decir a Fantino, vos cuántos puntos haces Ah, yo hago seis, no hablo con vos Es desagradable No Fantino, que es un muchacho inteligente y amigo nuestro Bueno, se lo habrá escapado Pero si puso, bueno, no se me puede mirar a los ojos en el contrato Es un poco fuerte Sí, eso es verdad, Beto Yo no lo puedo creer Yo lo hice en muchas entrevistas A Fito Páez siempre ha venido a los lugares donde yo he trabajado Y nunca tuve ningún inconveniente Pero era más joven Y Fito Páez es uno de los cantautores que más placas ha vendido en Argentina Está dentro del top ten Sí me consta que ha llegado a una hora fuera de lugar Porque hay una organización montada Hay gente esperando Cuando digamos que tendría que haber llegado a las doce Llegó a una y media Y no fue la mejor actuación de Fito Páez Que nos ha maravillado cantando otras veces Incluso estuvo en la fiesta del bicentenario Y estuvo muy bien No fue el caso del otro día Pero tuvo algún percance que no llegó Se quedó dormida Lo del contrato y que no me puede mirar a los ojos No lo puedo creer Eso lo dice Fantino Igual a mí me da que hay algo que no nos enteramos entre Fantino Que algo más pasó Para mí le molestó Bomba, bomba y bomba Y le pidió que no lo presente en el bicentenario Pero es que le ponemos eso Sacame a Fantino y al gordito de Rulo Que también lo puede pedir el artista Y no le gustó un pito porque son dos personas gruesas de la tele Yo creo que vienen por ahí Para mí sí Sacame al ruidecito de la remera de payaso Y al de... Que soy Fito Páez ¡Gracias!